Pues amigas, amigos, buenas tardes. Pues hay, hay un accidente aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo hacia La Piedad. Y pues chequenlo ustedes, es un camión, un camión que venía cargado, pues con doritos, con doritos, ahí están las golosinas, miren, tiradas aquí en el piso. Y pues ya hay ando un buen número de lugareños, pues a la expectativa, recogiendo doritos. Ya un elemento por ahí de la Guardia Nacional, pues llamándoles la atención, pues para que se eviten, se eviten estar, pues recogiendo este tipo de mercancía. La unidad, pues aprecienlo, quedó con las llantas, pues prácticamente hacia arriba, en esta especie de cuneta, que se presenta aquí en la carretera federal 1110. Caray, pues, qué lamentable. La mercancía queda esparcida, queda esparcida por distintos lados aquí de la carretera. Pues caramba. No tuvimos lesionados. Sí, aquí el personal de la carretera nos informa que solamente los daños materiales. Si no hay personas lesionadas, única y exclusivamente esto. Pues así las cosas, amigas, amigos. Acidente, accidente vehicular, la volcadura de un trailer, aquí en la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo hacia La Piedad, poco antes de arribar al Entronque, a Buena Vista de Cortés. Ya por ahí el elemento de la Guardia Nacional, pues reprochándole a algunos vecinos que, pues, estén tomando esta mercancía.